Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Adiós para siempre a un gran actor. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Sufrió un suceso en el corazón, cuando montaba caballo para filmar una escena de la cinta, Treasure Valle. Hay conmoción en Hollywood. El experimentado actor estadounidense Jai Piquet, famoso por su intervención en la serie Hospital General, en la que encarnó al detective David Harper, ha muerto a los 60 años en pleno rodaje de su nueva película, Treasure Valle, Valle del Tesoro. Ayer perdía a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jai Piquet decidió cabalgar hacia los cielos, ha escrito en Facebook su amigo y compañero de rodaje, Jim E. Fell. Jai partió sentado en un caballo listo para atar un novillo en la película, Treasure Valle, en Hidao, Estados Unidos el camino de un verdadero vaquero, agregó. También el director del filme, Travis Mills, ha querido explicar lo ocurrido en el set de rodaje, todos intentamos con todas nuestras fuerzas mantener a Jai Piquet con vida. Nuestros corazones están destrozados y lloramos por su familia, devastada por esta tragedia. Fue uno de los mejores actores con los que he trabajado y fue un honor colaborar con él. Todos los que lo conocieron, incluso por el más breve momento, pudieron sentir su calidez, su maravilloso espíritu. Es difícil encontrar las palabras en este momento para decir más, aseveró. Jai Piquet nació en 1961 en Washington, inició su periplo como actor a finales de los 80 aunque su gran oportunidad no llegó hasta 1991 con, Días de nuestra vida, serie en la que interpretó al Dr. Chip Lacking durante 34 capítulos. Más tarde, el intérprete se metió en la piel de Frank Scanlon en, Port Charles, spin-off de, Hospital General, de 1997 a 2003, año en que obtuvo un papel principal en, Hospital General, interpretando al detective David Harper y con el que logró el reconocimiento internacional. Piquet cuenta también con intervenciones esporádicas en series como, Dexter, Mujeres Desesperadas, o, Mzis. En 2012, el actor guionizó y protagonizó el filme, Soda Springs, del que también es productor. El actor estadounidense estaba casado y deja tres hijos. Jai Harris Piquet, 10 de febrero de 1961 guión 30 de julio de 2021, fue un actor estadounidense. Piquet nació en Spokane, Washington y creció en Caldwell, Hidao. Recibió su licenciatura en actuación en Boys State University y su maestría en actuación de UCLA y apareció en numerosas producciones teatrales en ambas escuelas. Las apariciones en televisión de Piquet incluyen la miniserie Rags to Riches y papeles en series como Chinabe Hatch, Mr. Valvedere, Dragnet, Zeikan de Fatman, Dice of Our Lives, Permason y Matlock. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula, Dula. ¡Gracias!